Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Te Amo de Franco Devita. Bueno, esta canción ya es algo antigua, pero está muy bonita y bueno, traigo una versión un poquito más detallada, ya la había subido en el canal anterior y como la había borrado, apenas me acordé que no la tenía y pues aquí la tengo, aquí la voy a subir otra vez, igual, de la mejor manera más detallada posible, vamos a empezar con la introducción, pues es la básica, este ya está en cualquier tutorial la introducción, pues vamos a comenzar con un Re menor, ok, vamos a arpegiarlo de esta manera y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tocar Do y Re, ok, Do es de paso, así rápido y caemos en Sol, ok, y otra vez volvemos a hacer lo mismo, ok, entonces se me olvida un detallito que cuando hagamos esto, ok, cuando hagamos esto vamos a tocar la mano izquierda, es lo que viene siendo Fa y caemos en Sol, ok, volvemos a hacerlo, ahora con esa misma dinámica vamos a comenzar el verso, ok, ahí viene el primer adorno, aquí vamos a ir a lo que viene siendo Sol invertido con Si, ok, no podría faltarnos, ok, ese sería el primer adorno, fíjense bien, en la sincronización de ambas manos, ok, aquí, aquí son dos tiempos en el Si, caemos, no podría faltarnos, ese sería el primer tiempo y lo volvemos a tocar cuando hagamos esto, ok, ok, y otra vez, y hablamos de todo poco, y todo nos causaba risa, como dos, 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 y yo que no veía, 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 caemos aquí, ok, y yo que no veía, 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 Ahora En esa parte vamos a hacer Aquí vamos a hacer un mi menor Mi menor con bajo en sol Lo vamos a iniciar desde aquí Vamos a ir subiéndolo Aquí es Ahí vamos a cambiar a do Cuando lleguemos por aquí Ok, fíjense bien Aquí ya cambia do Te amo Es el primer encuentro en que te vi Hace tiempo de buscar Ya te imaginaba así Te amo Que sonido de sila Y de fin me siento con estas palabras Te amo Ok, en el coro pues Vamos a llevar do Y aquí el bajeo nos va a hacer lo siguiente Ok Eso es lo que va a hacer el bajeo Cuando hagamos el bajeo Entonces vamos a estar en do Te amo Es el primer momento que te... Ok, aquí vamos a caer en fa Que te vi... Y repetimos Ok, ahí vamos a ir descendiendo Diferentes acordes Vamos a hacer fa mayor Mi menor Re menor Do Do Y aquí vamos a hacer Así Vamos a hacer un fa mayor Con bajo en sol Ok Así Y lo vamos a ir Subiendo Así Fíjense bien Y se vuelve a repetir Te amo Aunque No es tan fácil de decir Y de fin me siento con estas palabras Ok Te amo Ok En esa parte vamos a hacer lo siguiente Fíjense bien Ok Y después vuelve a repetirse lo mismo Me voy hasta el solo de la guitarra Así Ok No me salió muy bien Pero Bien En el solo de la guitarra Vamos a iniciar aquí Así Ok El bajo va a arrancar De esta manera Hacemos unas partes del coro Ok Ok Aquí en esta parte Ok Ok En esta parte es Mi menor Fa mayor Sol Y caemos aquí en Do Igual Y luego Y luego Y ahí hacemos unos remates Ok Ay bueno Este Creo que no No está quedando muy claro Este Es Empezamos O sea Esto empieza aquí Hagan de cuenta Hagan de cuenta que ya va a empezar el solo de la guitarra Así Remates 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 ok, esos serían los remates ok, y regresamos al coro es el primer momento, y ok y terminamos de esta manera terminamos en do ok, y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial si les sirvió de ayuda, pues ponganle manita arriba y pues este ojalá y no se hayan perdido en la parte de la guitarra eléctrica pero al final ya lo hice mejor y pues nos vemos hasta el próximo video